En la explanada del Centro Cultural se realizó el primer concierto de verano llamado Ópera para Todos, iniciativa cultural que nace de la motivación de dos buinenses quienes se contactaron con el municipio para poder tener un espacio dentro de las actividades culturales y lograron deleitar a la comunidad con una función con bien total. Bueno, la Ópera para Todos surgió increíblemente a través de las redes sociales, puesto que dos de las personas que están acá, el maestro y uno de los tenores, son de acá de Buin. Entonces ellos estudiaron el Liceo 131 y después se fueron a estudiar a Argentina. Entonces ellos tienen su familia acá en Buin todavía, en Avenida Kennedy, llegando a Vía Seca. Entonces con las redes sociales se comunicaron con el alcalde de Buin. Estaba la idea de hacer un concierto de ópera porque ellos venían de vacaciones acá a Chile, pero querían hacer una actividad, querían compartir su arte, su experiencia, su expertise con lo que habían aprendido en Argentina, en Buenos Aires. Énfasis en la cultura dando pie a puestas en escena que deleitaron a los asistentes, quienes opinaron a favor de estos espectáculos y valoraron que sean gratuitos. Bien, pues. Estoy feliz por eso. Que primera vez vengo a ver la ópera. Así que estoy feliz. Me siento bien porque vengo a ver a mi nieto. Extraordinario. Considero que es una gran oportunidad para el público en general que tenga una oportunidad de ver la ópera. Y también de sentirnos orgullosos de que algunos integrantes son nacidos aquí en Buin. Así que una generosidad con respecto a ellos también, hacia nosotros. No lo encuentro fantástico porque además que Nicolás fue mi director, participé en un coro que tuvimos en Alto Jaüel, coro Aymar. Participamos en muchos conciertos aquí también en la plaza. Y la verdad es que para nosotros es un gusto porque nos estamos reencontrando con todos nuestros compañeros de coro. Entonces, para nosotros es una fiesta. Y valoro mucho esto porque la música es cultura. Y la cultura es sueño, es alegría. Y eso no limita a las personas a soñar. Muy buena. Muy buena porque es cultura. Es cultura más que nada. Es importante que sea gratuito, que sea un evento abierto al público. Totalmente. Totalmente que sea esa parte muy importante. Me parece una súper buena iniciativa, sobre todo en el verano. Y con este maravilloso centro cultural, poder aprovecharlo y mostrar distintas manifestaciones a los habitantes de Buin. ¿Es relevante que sea gratuito? Yo creo que es muy importante, sobre todo en un primer evento de este tipo. Y de todas maneras creo que debiera ser gratis para poder acercarlo más a la gente. Ovación total para los tenores Daniel González y Martín Benítez. Además de las sopranos Sonia Vázquez y Sabrina Sosa en la dirección de Nicolás González. Espectáculo cultural gratuito que ante la buena acogida se busca repetir en el lugar.